Hola, ¿qué tal amigos de CDP Noticias? Mi nombre es Pablo, como sabrán, desde hace un tiempo tenemos en el periódico una sección geek, yo la manejo y en esta ocasión traigo a un invitado para presentárselos de Editorial Camite, el buen Osmin Noñez, quien nos va a hablar de Severn, un cómic hecho por uno de los mejores escritores de la época actual, Scott Snyder. Osmin, cuéntanos un poco de Severn. Mi estimado Pablo, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo un saludo muy muy grande a todos los seguidores de CDP Noticias, sobre todo a la sección geek, que sabemos que son grandes seguidores de estos títulos. Y pues bueno, como lo comentaste, Editorial Camite ha publicado este título que muchísimos, bueno, más bien muchísimos seguidores ya lo habían pedido. Scott Snyder es el responsable, es el culpable de esta historia. Sever prácticamente se divide en siete números. Es una historia de terror. Para no revelarles tantos spoilers y no adelantarles muchísimos de la historia, lo que les podemos adelantar es de que Scott Snyder es uno de los escritores, más bien está catalogado como uno de los mejores escritores de cómics, pero en el género de terror. Muchos tal vez lo van a conocer por historias que hizo en Batman o en Vampire Knight, incluso en Something. Pero para todos los que ya están un poquito, más bien para los que ya están cansados un poco de este género de superhéroes, Scott Snyder ha roto la barrera del guionismo en este caso con Sever y ha tenido muchísima respuesta con todos los seguidores. Muy bien, bueno, como lo menciona Osmin, Scott Snyder es uno de los, yo considero uno de los mejores escritores actualmente. Y como lo menciona, tiene una gran carrera en Batman, American Vampires, Swamp Thing y digamos los que conozcan del género sabrán que aventarse Swamp Thing después de lo que hizo Alan Moore no es cualquier cosa. Se nos van a ir encima todos los, prácticamente todos los seguidores de Alan Moore, ¿no? Porque sabemos que son bien, bueno, son conocidos y lo defienden por todo lo que ha dicho Alan Moore, pero bueno, tienes toda la razón Pablo. Con Swamp Thing definitivamente lo catapultó, bueno, prácticamente vino a valorizar y a actualizar al personaje y ahorita con toda la oleada de grandes títulos que están en el mercado de cómics. Sever es uno de los títulos que han tenido muchísima aceptación y sobre todo que es una serie corta. Eso está padre, Pablo, porque a todos los coleccionistas les da prácticamente el tiempo de completar esta colección y no tienen que comprar toda una serie desde principio a fin, ¿no? Entonces aquí van a... Cinco años, seis años. Exacto, aquí van a tener todo el tiempo, bueno, más bien todo el tiempo necesario para que lo lean en una semana, ¿no? El título actualmente sale cada mes, a finales de cada mes está saliendo, entonces apenas va en el número dos, pueden actualizarse igual, en la página pueden encontrar detalles de las publicaciones. Y Sever es un gran, un gran, un gran título. Muy bien, lo que a mí me interesó, ya he leído un poco del cómic, es que, bueno, como él menciona, es de terror, pero no es de un terror, digamos, de monstruos y cosas de esas, sino que más bien te maneja lo que es el lado oscuro de la humanidad. Para revelarles un poco de la historia, una sinopsis pequeña, trata de un chico de 12 años que sale de su casa y va en busca de su padre. Aquí, al principio vemos en Estados Unidos, un Estados Unidos clásico, grandioso, todo bonito, pero conforme va avanzando la historia nos damos cuenta que en realidad esa sociedad que se nos pinta tanto en películas, en cómics, en series, como casi utópica, en realidad tiene un lado demasiado oscuro. Más cuando conocemos lo que sería el otro personaje principal, que es un asesino de niños. Cuando se lo topa, digamos que todo esto se rompe totalmente y es como una, no sé si crítica, pero una gran exposición de lo que es esta dualidad que se maneja. Que por un lado, sí nos presentan la parte brillante de lo que es esta sociedad estadounidense, pero por el otro subyace algo talmente oscuro, violento y pervertido. Bueno, a partir, bueno, más bien, la fecha exacta, ahorita que lo mencionas, Pablo, todo comienza a partir de ahí de los 50 y luego nos remonta a 40 años atrás este personaje que lo vemos ahí mutilado, ¿no? Que él dice, bueno, él dice que perdió cierta extremidad en una de las guerras, pero lo más padre de esta historia es que conforme va avanzando, te va revelando ahí detallitos que va involucrándose con este personaje que acabas de mencionar. Y lo más chido es de que en cada título te deja con ganas de seguir leyendo el, bueno, no tienes que esperarte hacia el otro número, ya quieres saber qué es lo que va a suceder. Por la forma en que está narrada, incluso el arte, el dibujo también tiene mucho que ver. Aquí, obviamente, Scott Snyder y Attila Futaki, algunos coleccionistas se han atrevido a compararlo con lo que ha hecho Norman Rockwell en su trabajo, por el estilo que es muy sobrio, incluso que parece que estás viendo una pintura y no un cómic. Sí, yo lo he notado en las portadas y en algunos que he ojeado. Incluso son muy padres las portadas y se dan cuenta en cada, en cada una de las portadas se va descubriendo ahí uno de los, bueno, se va desgarrando como si fuera ahí, si fuera a salir alguien, algún, algún personaje ya malévolo y, y pues bueno, eso lo van a ver allá hasta el, hasta el final de esta serie. Muy bien. Eh, para concluir, nada más, di unos cuantos tomas son y, este, cuando, dices que van dos, ¿cuándo estaría el tercero? Ok, el, el primero salió a finales de, de, del 2014, entonces, eh, va a estar saliendo aproximadamente entre cada mes, mes y medio, eh, lo pueden encontrar en nuestra página, bueno, la página oficial, eh, y las redes, las redes sociales de la editorial, eh, en Facebook van a encontrarlo como Editorial Camite, en Twitter la cuenta oficial es arroba Camite 5, en Facebook, bueno, ya les dije, Editorial Camite, con el link hacia la página oficial que es www.camite.com.mx, ahí van a, van a encontrar toda la, la reseña de estas historias y, pues bueno, como decías, Pablo, son siete números, así es que van a tener chance de, 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 de poder completar su colección. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.